Pásale, joven, ¿qué le damos? Pásale, amiga. ¿Qué le servimos a sus órdenes? Pues yo creo que son más de 100 años aquí trabajando. Mi familia empezó, viene desde, me contaban a mí que desde el merendero, desde allá empezaron a vender mis abuelos, Leocadio Rivera y Francisca Romero. Y luego empezaron acá donde era el restaurante Saltillo, que ya lo quitaron hace muchos años. Ahí empezamos a vender y ahora pues aquí estamos, tenemos, aquí nosotros somos 32 años, es un pedacito chiquito, pero, este, fue lo que, bueno, hace 32 años aquí estamos y nos acoplamos aquí muy bien. Tenemos, este, tacos de carne cebrada con frijol y gorditas de picadillo con papa. Aquí los hacemos, las gorditas se hacen en casa, aquí ya las freímos. Nosotros estamos de 8 a 10 de la noche, de lunes a domingo. Todos los días. Todos los días, claro que sí. Tacos joven así le pusimos, sí, que le decimos, pásale joven, ¿en qué le podemos servir? Puso mi abuelo, verdad, antes tenía un cantinflas pintado. Hace, hace 29 años, me acuerdo que apenas nos acabamos de poner aquí, nosotros estábamos en un puestecito allá afuera, hace 29 años, este, yo me andaba aliviando de mí. Y les dije a mis clientes, ¿saben qué? No le vendo, porque, pues, se me acaba de reventar la fuente, ya me voy. No, pues, se paró una patrulla, ¿en dónde va, señora? Y le digo, pues, es que voy al seguro, porque me voy a aliviar. No, pues, aquí la gente, pues, la regular viene, nos platican, pues, esos problemas, y uno, pues, también, pues, como todos, ya tenemos problemas, y nos platicamos, y es el modo de que te, hasta te desahogas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!